El proceso de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón informó cambios importantes en el horario de recolección de residuos de este cantón. Recordemos que se realiza en los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. Es importante que son muchísimas las comunidades que en este momento están teniendo cambios, por lo tanto se invita a todos los usuarios que ingresen a la página en Facebook de este municipio para que conozcan más detalles importantes y vamos a mencionar algunos para que tengan muy en cuenta. Por ejemplo, el sector 1 que comprende Juan Pablo II, Lomas de Cocorí, Pavones, también San Andrés, Residencial El Sol, Calle Santa Fe, Calle Río Seco, La Aurora, Las Brisas, Vuelta a los Negros y Calle Licho, que en el caso del reciclaje se estará realizando la recolección, se estará haciendo la recolección de reciclaje los miércoles cada 15 días según el sector A o B, según corresponda y según lo han indicado las autoridades, así que es importante esos detalles. En el caso orgánico, lunes y jueves y no aprovechable que serían esos residuos, la basura, los días martes. El sector 2 que comprende comunidades también como Ciudad del Río, detrás de Fersol, Quebradas, hasta Eliseo Unesco, Barrio El Prado, también estamos hablando de Calle Durán Picado, Calle Manolo, Barrio San Luis, Tierra Prometida, Barrio Boston, en este caso le corresponde el orgánico martes y viernes, no aprovechable los miércoles, y en el caso de reciclaje sería jueves cada 15 días según el sector que corresponda. Vamos a ver el sector 3, en este caso son comunidades como Los Pinos, Barrio Laboratorio, Villaligia, Residencial El Valle, Colegio Técnico Profesional San Isidro, Imbula Rosas, Imbuel Clavel, también localidades como Barrio Lourdes, El Carmen, Daniel Flores, Calle Frente a la Central de Mangueras, La Fuente y otros más. Le corresponde orgánico martes y viernes, no aprovechable los jueves, y el reciclaje. Les corresponde viernes cada 15 días según el sector, ya sea A o B. Hablamos también ahora del sector 4 que comprende comunidades como Santa Cecilia, Barrio 12 de Marzo, también Barrio Evans Gordon, del cruce de Boston hasta El Ollón, Calle El Almendro, Avenida González, Ciudadela Blanco, La Pradera, Las Américas, El Ollón. Se recoge orgánico lunes y jueves y no aprovechable los días viernes. En el caso del reciclaje es el lunes cada 15 días según el sector A o B. Es importante que lo tengan muy en cuenta. Y vamos con el sector número 5 que son comunidades como el semáforo de Lourdes, que es ese punto por ahí, Residencial Monte General, Barrio Las Palmeras, Baidambú, también Calle del Centro Penitenciario, Liceo Fernando Bolio, Calle Ema. El orgánico se recoge los martes y viernes, no aprovechable los días lunes, y reciclaje martes cada 15 días para que lo tengan muy en cuenta. Si hablamos propiamente del sector comercial, también hay unos cambios importantes. El orgánico en horario de 1 de lunes a viernes le corresponde a todo lo que es la ciudad de San Isidro del General, lunes, miércoles y viernes, recta de avanzando juntos al cruce del UNESCO, vuelta a la feria detrás de cadena de tallizas y Pedro Pérez Celedón. En el caso de no aprovechable, en horario nocturno, lunes a sábado, San Isidro del General Centro y recta de avanzando juntos al cruce del UNESCO, martes vuelta a la feria detrás cadena de tallizas y el viernes en el sector de la Pedro Pérez Celedón. Y reciclaje en horario de 1, lunes a viernes a Isidro del General Centro, también los lunes vuelta a la feria detrás de la cadena de tallizas y en la Pedro Pérez Celedón. Y los miércoles la recta, es decir, por la Interamericana Sur, desde el INAH hasta la planta de alimentos avanzando juntos, así que son cambios importantes. Entonces, cualquier consulta, ustedes pueden comunicarse por medio del 2220-6600 a la opción 7, por si tienen alguna consulta sobre los cambios pertinentes.